Los estudiantes de colegios que concursen para alguna carrera de la UCR tienen ahora una nueva oportunidad de ingreso conocida como admisión diferida, la cual se implementa por primera vez en este primer ciclo lectivo del 2015. La UCR abrió 412 cupos este año en las diferentes sedes y recintos para esta nueva modalidad de ingreso. La universidad ha dado una gran cantidad de esfuerzo en el análisis de temas relacionados con la equidad a lo interno de la universidad y el proceso de admisión no ha sido una excepción. Hay una multiplicidad de estudios alrededor de esto e iniciativas que han surgido a lo largo de los años. Hay una gran experiencia y una gran intencionalidad de la universidad por reforzar equidad. En esta segunda fase se admitieron 224 jóvenes, provenientes de 500 colegios cuya población de ingreso a la UCR fue de un 12% o menos en admisión ordinaria. Algunos de estos colegios fueron el Liceo Rural de Santo Domingo, el CINDEA de Esparza y el Centro Nacional Virtual Marco Tulio Salazar. Para calcular la nota de admisión diferida, se toma la nota de admisión de cada carrera del año 2015 y se le resta la nota de corte correspondiente a los últimos 5 años obtenida en esa misma carrera. El resultado se promedia. Finalmente se le resta ese resultado a la nota de admisión del 2015 para obtener así la nota modificada. Realmente en la población estudiantil que es admitida a la Universidad de Costa Rica hay representación de la gran mayoría de centros educativos del país y los centros educativos que en algún año no tienen ningún estudiante admitido no necesariamente son los mismos que al siguiente. De ahí que es vital para nosotros, con base en ese conocimiento del proceso, extraer la población de los centros educativos que en ese mismo año han resultado subrepresentados. La Vicerrectoría de Docencia y la Vicerrectoría de Vida Estudiantil han trabajado en conjunto en esta nueva modalidad desde el 2012. El programa Más Equidad, que estimula habilidades para resolver el examen de admisión y la admisión diferida, son esfuerzos de la UCR para promover la equidad y la representación de todos los grupos sociales. Los resultados de admisión diferida fueron publicados el 26 de enero y pueden consultarse en la página www.ori.ucr.ac.cr o al teléfono 25 11 5508.